Buen día, presidente. Terminamos con una más, ya, ya, y se apuntan para mañana. Hans Salazar, ZMG. Es para que podamos dar oportunidad a la conferencia sobre Chihuahua y Sonora. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político, Zócalo Virtual. Presidente, dos puntos. El primero, las declaraciones de Julián LeBarón ayer, ni la Fiscalía General de Sonora ni la de Chihuahua llegaron al lugar de los hechos por más que les hablé. No sé si tengan miedo o si protegen a estos delincuentes. Los que me acompañaron fueron la Policía Federal y el Ejército. Textualmente fue la declaración. La pregunta sería, en este contexto de la declaración de Julián LeBarón, usted considera que hay un respaldo hacia esta política de la estrategia contra la inseguridad del gobierno federal por parte de, concretamente, los gobernadores de Chihuahua y la gobernadora de Sonora. Hace unos dos semanas aproximadamente yo le pregunté si se sentía respaldado en el caso del tema de Culiacán del gobernador de Sinaloa. Ahora le hago la pregunta con este tema, concretamente, si se siente respaldado, si percibe que hay un involucramiento real para poder enfrentar este caso concreto que desafortunadamente sucedió apenas… Y ahorita una segunda pregunta. Y ahorita una segunda pregunta. Todos cooperan. Y es un asunto muy delicado. Y ya lo dije, muy triste, porque pierden la vida niños. Dependientemente de cómo se dieron los hechos, quiénes son los responsables, duele mucho el que se asesine a niños. Es muy doloroso, es terrible. Entonces, yo no diría que hay autoridades que no quieren ayudar, todos ayudan, todos están cooperando. Lo que sucede es que unos llegan primero y otros después, o sea, eso sí, pero no hay mala voluntad, no hay mala fe. En las autoridades estatales, independientemente de cualquier situación, nosotros somos responsables. El gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la paz, de garantizar la tranquilidad, con la cooperación de los gobiernos locales. Tenemos que enfrentar nosotros este problema y solicitar la cooperación, el apoyo, como lo están haciendo las autoridades locales. Eso es lo que puedo decir.